Hoy estamos de fiesta justamente porque es el Día del Comerciante específicamente y realmente es un trabajo, un esfuerzo mantener en una economía tan inestable como la que estamos viviendo, mantener un negocio, se hace cargo de los costos fijos que esto representa y la caída de ventas, que es por ahí lo que me estás consultando, es un doble esfuerzo para el comerciante. Así que bueno, conmemorar este día y sí, específicamente hace ya 23 meses de caída en ventas comparado con años anteriores, así que seguimos todavía con baja en el consumo. ¿Cómo se ha podido amortiguar la crisis económica bien que usted dijo? Esta economía que no se viene siendo justamente equilibrada, aumentos desmedidos, ahora lo que se viene del impuesto a las ganancias en la provincia, ¿cómo es posible sostener hoy en día a flote un lado local? Bueno, como te decía, realmente es un gran esfuerzo hoy por esta situación económica que se vive. Herramientas, la verdad que a veces sacás herramientas de cualquier lugar, utilizás diferentes tipos de opciones que te permitan mantener a flote el negocio. En este sentido hablamos de negocios chicos, medianos, grandes, me parece que todos estamos pasando la misma situación. Tengamos en cuenta que por ejemplo el servicio de gas en el caso del comercio aumentó un 1.600% y en el residencial aumentó un 200%, digamos que hay una gran diferencia entre uno y otro. ¿Cuáles van a ser las herramientas que se plantean de aquí al futuro, por ahí como Cámara de Comercio, para brindar herramientas y poder seguir sostendiendo los puestos de trabajo que siempre se ha destacado que es generar el sector privado? Bueno, hubieron algunas herramientas de parte del gobierno provincial que está dado por algunos créditos que se dieron y algunas posibilidades de venta con tarjetas de crédito como es la cuota simple. Bueno, si bien este es un programa de nación, realmente es un beneficio para nosotros también. Y en realidad desde la Cámara de Comercio lo que se hace es justamente hablar con las autoridades y tratar de fomentar el consumo con diferentes formas o herramientas que hayan. Justamente el día de hoy estamos recibiendo al Secretario de Prensa de Nación para plantear todas las inquietudes que tenemos, todas las necesidades que tenemos a nivel local como para ver qué herramientas el gobierno nacional va a impulsar para que se reactive el consumo que es lo que estamos esperando que mejore. Gracias por ver el video.